Amigos de Garra TV, soy Carlos Infante, nos encontramos con el nuevo entrenador del Chihuahua Savage, hablamos de Genoni Martínez. Bienvenido primeramente al club Chihuahua Savage, sabemos de todas sus trayectorias, sabemos todo lo que se ha hecho en este deporte, pero la que es un chihuahua, te quiero conocer un poco más. Primeramente, cuéntame, ¿quién es Genoni Martínez? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, gracias a todos ustedes, por la gente arriba, en este caso, por creer en uno. Bueno, yo soy jugador de toda mi vida, inicié desde chico en la escuela de fútbol, luego a los 12 años en el Club América, hasta lo que fue Reserva, pero a esa edad ya pues me llegó la oportunidad de la de fútbol rápido, entonces fue mi primer temporada como profesional de fútbol rápido a los 18, 19 años. Jugué en el Mundial Sub-17, representando a México. En fin, empecé en el soccer, pero como me empezó a ir bien en el fútbol rápido, pues me dediqué a esto y mira, todavía sigo aquí. He jugado 24 temporadas a nivel profesional y bueno, como ya saben, he quedado 7 veces campeón con diferentes equipos, con la raza de Monterrey, con Filadelfia y con Flash de Monterrey. Y bueno, y ahí entre otras cuatro finales perdidas, ya tendría un poquito más de campeonatos. Soy una persona súper tranquila, fuera de la cancha. Dentro, pues me gusta ganar, soy muy apasionado de lo que hago, soy, como decimos por ahí, me transformo en la cancha, pero ya saliendo sin ningún problema. Siempre tuve la oportunidad de tener entrenadores muy ganadores y pues bueno, me acostumbran a eso. Entonces, te exigen y es difícil, pero bueno, al final del día lo agradeces. ¿Cómo te sientes de llegar a la llamada capital del estado más grande de la República Mexicana? Fíjate que había, ya tenía tiempo que no agarraban ninguna oportunidad como esta. Por una u otra cosa me ha llegado a un arreglo y sí había tenido ese chance, pero no se hacía por una u otra cosa. Aquí la verdad es que me siento contento porque desde que habló el dueño de Savage conmigo, él, la verdad es que se portó muy bien, muy accesible, quiere que hagamos las cosas bien. Creo que por todo lo que he platicado con él, coincidimos al 90% en todo. Entonces, me siento feliz, me siento bien porque antes que nada esto es mi vida, el fútbol. Entonces, he estado toda mi vida en esto y ahorita que no, que tuve un buen receso desde que terminé en Barracudas. Y se extraña y ahorita que tenga esta oportunidad, tengo las ganas de venir a enseñarles, de venir a mostrarles todo lo que sé y que los jugadores lo entiendan y que el equipo esté bien, que es lo más importante. Genoni, también para comentarlo, tú hablabas de que vienes a enseñar, a mostrar lo que has aprendido, jugaste más de 600 partidos como profesional, notaste más de 500 goles, en el tema de sumar puntos ofensivos, de goles, asistencia, estás dentro del de los grandes y más grandes de este deporte, que al final de cuentas no es un deporte mexicano, es un deporte norteamericano, que ya te es por poco nadie, soy que aquí en Nico, lo logramos adoptar muy bien, pero realmente en Monterrey, hoy aquí en Chihuahua. ¿Cuál fue la clave para que tú triunfaras en el indoor soccer profesional? Antes que nada, en papá, porque en papá siempre me traía cortito y cuando, no sé, te digo, a la edad de 8, 10, hasta los 12 años, o hasta los 17, él incluso se ponía atrás de la portería y diciéndome que ahí tenía que poner el balón y cosas así, si yo no hacía bien las cosas del trayecto de donde me tocaba jugar a casa de ustedes, ni un refresco, ni un agua, ni nada me tocaba, entonces pues tenía que hacer las cosas bien. Entonces, pues él fue el que, de alguna manera, el que siempre me estuve exigiendo junto con mi mamá también, mi familia, y ya después estuve mucho, mucho entrenador, afortunadamente muy, pero muy exigente. Pero hoy en día les agradezco. Y en lo que es el fútbol rápido, pues me tocó para mí a alguien muy grande que respeto mucho, que es el señor Eric Geyer, que él tiene 13 campeonatos, algo así, espero alcanzarlo. Entonces, le debo mucho a él, y también de que nunca he sido conformista, y siempre me he preocupado y quiero ganar, y quiero ganar, y pues no me quiero cansar de ganar. Entonces, yo creo que ese ha sido el éxito, y de que siempre, siempre respeté jerarquías. Siempre, obviamente, yo cuando empecé a los 17, 18 años, jugaba con, por ejemplo, con Cicinho, que en paz descanse, papá de los dos santos, con Chiquis López, con Cárdenas, con Marco Coria, con Octavio Pérez, jugadorazos, y a favor y en contra también jugadorazos como Tatú, como leyendas, ¿no? Como Marinaro, como todas esas personas. Entonces, yo trataba siempre de aprender de ellos. O sea, yo no, ahora está un poco cambiado, como que ahora, pues la gente cree que, o los jugadores creen que se la saben de todas, todas, y no es así. Entonces, yo respetaba jerarquías, y les preguntaba, los que estaban de milón, les preguntaba, ¿y por qué le haces así? ¿Y por qué aquí tiraste aquí? ¿Y por qué aquí te moviste? Y cosas así. Cada quien en su posición, pero yo agarro a lo mejor de cada quien. Y pues bueno, y con mis cualidades y todo eso, pues yo trataba siempre de estar, 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 estar ahí, nunca me conformé. Y pues siempre me, me acostumbraron también, como te digo, personas como y otros entrenadores que tuve, a ganar, a ganar, a ganar. Entonces, pues, de alguna manera se te hace como un hábito, ¿no? Entonces, pero, pues, lo más importante, yo creo que sin trabajo y sin disciplina no logras nada. Entonces, cuando la gente lo entienda, yo pienso que pueden lograr muchas cosas. Porque lo decimos, pero, pues, hay que hacerlo, ¿no? Para que, para que tengas éxito. Y siguiendo por esa línea, eres considerado como el mejor jugador de fútbol rápido de la historia mexicano. E incluso, nos gustaría saber, ¿por qué te dicen el jefe de jefes? Porque cuando en el, en el 2002, 2003, estuvo el, un equipo en Monterrey para la liga que se llamaba, se llamaba La Furia de Monterrey, solo estuvo una, una temporada. La hermana del dueño nos preguntó a cada uno de los jugadores qué canciones nos gustaba. Cuando si metías un gol, por ejemplo, ves que se apagan las luces en la arena normalmente, y festejas y a la hora vintas un balón, una playera, regalas al público. Entonces, yo le dije, como era el capitán, le dije, ahorita te digo, porque estábamos ahí jugando, no me acuerdo qué juego de mesa estábamos jugando. Y al final me dijo, ¿cuál que no? Y le digo, y justo tenía poco de haber salido esa canción. Del jefe de jefes, los sigues del norte, pero una amiga de mi mamá, que es abogada, ella me dijo que ya me quedaba esa canción. Yo en el momento no lo tomé en cuenta y después cuando empecé a escuchar y me dice, no, es que esa tiene que ser tu canción. Y fue cuando a la hermana de ese dueño le dije, ah, ok, me gusta esta canción. Entonces, pues de ahí fue, de ahí fue cuando ya empezó a sonar lo del jefe de jefes. Y pues, gracias a Dios, yo metía bastantes goles y entonces sonaba muy seguido a veces en la arena. ¿Qué le va a aportar, que no me imaginas, al equipo de Chivo más abajo? Mira, yo lo único que sí estoy seguro es que lo que le voy a aportar es ese ADN, esa cosa de que van a dar su 100% cada partido. No solo cada partido, sino cada entrenamiento. Pero de que van a correr, van a correr. Los jugadores y de que van a dar su máximo, lo van a dar porque quiero transmitirles eso, de que siempre tienen que dar su 100%. Como se los dije en la mañana, somos privilegiados. Son privilegiados de estar haciendo lo que les gusta. Entonces nada más tienes que entrenar una, dos, tres, horas, cuatro, no importa. Pero es lo que haces y por eso te pagan. Entonces yo creo que somos muy, muy privilegiados. Entonces tienen que hacer su chamba cada tiempo. Eso es lo que le voy a aportar, que el equipo va siempre a tener esa hambre de ganar. ¿Qué pueda pasar? No sé, porque también los otros equipos cuentan. Porque puede salir en un mal día, pero de que van a correr y de que... Perdón con las palabras, pero de que se van a romper la mano y se la van a romper. ¿Y también cuál es su mensaje para el aficionado Chivo Huelse? Que nos apoyen, que nos apoyen por ahí, pues... A veces hay gente que a lo mejor no le gusta que vengan personas de otro estado y a lo mejor se sienten un poquito abajo. No, les pido que de verdad cuando me conozcan, yo creo que me van a apoyar. Debemos ser como una familia, debemos ser un equipo. Entonces si ahorita estamos aquí con Chihuahua y todos tenemos que ser sábados, así tan fácil, todos tenemos que ser sábados. Y que vengan y que apoyen y que los equipos que vengan, el que vengan, no importa quién, que sientan la presión. Que sientan la presión y que de verdad lo disfruten. Entonces, vamos a tratar de hacer las cosas bien, primero Dios. Y yo estoy muy confiado en que los jugadores van a entender lo que quiero y van a estar cada vez mejor. Entonces, como se los dije en la mañana del entrenamiento, yo solamente estoy equipado a darles más armas para que ustedes tengan más armas y puedan hacer lo mejor. Pero agarren mis palabras y no me lo tomen a la ligera, porque si no, pues de nada va a servir y número dos se van a terminar yendo, porque no van a estar. Entonces sería muy duro para ellos, pero yo creo que ellos son inteligentes y saben que tienen que hacer las cosas bien. Gracias, Genoly. Bienvenido y mucho éxito. Pues les agradezco, gracias a ustedes. Y aquí estamos a la orden y les pido que nos apoyen. Vamos a estar bien, vamos a estar bien, por favor Dios.